Vale chicos, tenemos nueva tienda el día de hoy 27 de junio, ya saben si desean apoyarme con cualquier compra que realicen en la tienda, ya sea de pavos, skins, de todo, vale, de todo, utilicen mi código, código xdreamy en la tienda para cualquier compra que realicen, por favor. Vale, ahora sí, veamos qué sale en la tienda, como les estaba comentando en el directo salió el skin, bueno, el lotecito de hambre de gol, todos los lotecitos de jugones estelares, los futbolistas están de regreso, tenemos por acá, bueno, el skin de Argentina, Colombia, Italia, Uruguay, Portugal, México, Españita, y qué más países hay por acá, creo que nada más, ¿no? Bueno, Estados Unidos, Uruguay, Suecia creo que es ese país, ¿no? Dinamarca, Japón, Irlanda, si es que no me equivoco. Vale, tenemos por acá los futbolistas, tenemos 4 de chicas por el precio de 2.500 pavitos, también tenemos la skin por separado, 1.200 cada una. Miren, 2.500 pavos por 4 skins que son de futbolistas, me parecen got. De ahí cada una por separado, 1.200 cada una. Y la versión de chicos, también 4 skins de chicos por el precio de 2.500 pavitos, y cada skin por separado, 1.200 pavos. ¿Qué más tenemos por aquí? Tenemos a, bueno, todos los accesorios del lote de hambre de gol, tenemos a la bota de elite, 500 pavitos, tenemos a la bubucela, 800 pavos, tenemos al ala delta, hambre de gol, 500 pavitos, toques de balón, 500 pavitos también, y tenemos el regateo refinado. Me encanta ver la skin de Catwoman haciendo regates, ¿eh? Me encanta. 500 pavitos por acá, el gesto de tarjeta roja, 200 pavitos, y también tenemos por acá, ¡ojito! Tenemos nuevos gestos. ¡Miren qué guapo! Pasos ágiles. ¡Buah, amigo, qué guapo! Miren cómo salen chispas de los pies. ¡Qué guapo, ¿no? Está, está muy, 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 muy guapo ese gesto, 500 pavos. ¡Ojito! Así que cuente. Y me parece que este, este de acá no tiene, creo que no tiene copyright, creo, espero que no tenga copyright, si no me comía el copyright con todo y patatas. Ahí tenemos el skin de Onirika, 1200 pavitos. El ala delta, arcana, 1200 fragmentado, 500. ¿Y qué más tenemos por acá? Tenemos el lote de conocidos de la, de la tormenta. Sí, eso así se llama. Tenemos el skin de Nara, tenemos el skin de Taro, dos mochilitas, pico y ala delta, 2000 pavitos. Para hacer dos skins épicas, 2000 pavos, con todos los accesorios. ¡Muy bien! Vale, tenemos el skin de Nara por acá por separado, el skin de Taro por separado y el pico porte, 500 pavitos. De ahí tenemos el lote guardián glutinoso, 1800 pavitos. Este viene el skin de Mochi Maníaco. El pico, envoltorio y pantalla de carga, de ahí tenemos por separado, 1400 pavos. La skin, ¿1400 pavos? Este skin me parece súper cara, ¿eh? 800 pavos por acá, el pico. Ahí tenemos el skin de Devestat, 2000 pavitos. Tenemos por acá su pico, que está guay también. El ala delta, ojo de la tormenta. Y el envoltorio de Turbulent, a 500 pavitos. ¿Qué más tenemos por acá? Tenemos todos los gestos. No, no tenía copy, ¿eh? No tenía copy. Ese baile no tenía copy, chat. Tenemos el shout. Recuerden que todos estos bailes son sincronizados. El Master of Puppets, que también han regresado. De salto en salto, tenemos el pop. Todos los bailes sincronizados, sean de serie de ídolos o no, han regresado, chicos, a tienda. Hablemos de negocio, al menos la mayoría, ¿no? Al menos la mayoría. Bail inesperado, 300 pavos. Ataque inesperado, 300 pavitos. Y el gesto de ven aquí del abracito, 200 pavos. Hey now, también se regreso. Mi mundo, 500 pavitos. Y nada más por acá. De ahí tenemos el bailecito de Eterno. Tenemos como una cabra, 500 pavitos. Tenemos un autógrafo, por favor, que recién salió hace poquito. Soplido musical, 500 pavitos. Partida de ajedrez, 300 pavitos. Pase al ritmo. Está muy guapo este baile, ¿eh? Tenemos el chuchu también de regreso. Saloma de Escuadrón. Regalo de fiesta, 300 pavitos. No mambrito de caballero, 300 pavos. Y nada más, ¿no? De ahí en diario tenemos a la dominadora de la temporada 1. Tenemos la estrella con capa. Muy buen skin, 1500 pavos. Temporada 5. La hacha relax. Temporada 8. Muy buen pico, ¿eh? Ese pico está muy bonito. Estéticamente bonito. Ahí tenemos el motorio de núcleo. Tenemos el running down. Bueno, está acá. No sé por qué está acá. Bueno, es porque recién salió, ¿no? Ese es el baile de BTS. 500 pavos. El gesto de relájate, 200 pavos. Y eso sería todo por la tienda. De ahí sigue plata y hechicería. Creed. John Cena. Y bueno, los lotecitos de siempre, ¿no? Vale. De ahí siguen los lotecitos de siempre. Recuerden, chicos. Si desean apoyarme, codiguito xdreamy en la tienda para cualquier compra que realicen. Gracias. Gracias.